Cuando correr para sobrevivir te hace imparable, tus guaraches y vestimenta raramuri te han llevado a cruzar hasta la meta más difícil. Así lo ha logrado Lorena Ramírez. Su pista de entrenamiento es el majestuoso paisaje de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Y su rutina ha sido correr para sobrevivir, cuidando ganado y caminando por lo menos 5 horas diarias. Entre montañas y bajo los climas extremos de su región. Logrando dejar marcas extraordinarias no solo en los tiempos de importantes maratones y carreras internacionales, sino también en los corazones de muchos que, inspirados por sus hazañas, quieren seguir sus pasos. Lorena ha aprendido cada día de su vida a resistir y disfrutar cada meta. Que correr es más que un hobby. Se trata de un estilo de vida en el que para dejar huella hace falta algo más que accesorios especiales. Lo importante es correr con el corazón. Lorena refleja esa característica tan especial de la comunidad raramuri. La impresionante fortaleza y destreza que guía a sus pies ligeros en la carrera más importante de todas. La de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!